En los últimos días, vecinos de la fracción 14 y 15 habían denunciado ante la dirigencia vecinal sobre diversos ilícitos que se están registrando en el último mes y medio prácticamente. En la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad. Esto hizo que la vecinalista mantuviera una reunión con jefes policiales y motivó también una reunión entre el titular de la seccional Quinta de Policía y un grupo de vecinos que plantearon directamente sus problemas. Bueno, eso se inicia en realidad a raíz de una comunicación del día jueves donde por medio del señor Chris le tomamos conocimiento de una inquietud de la zona oeste de la jurisdicción donde los vecinos de las fracciones manifestaban un supuesto malestar por una reiteración de hechos ilícitos. Ante eso, desde el mismo viernes se implementaron tareas preventivas que son recorridas a pie y patrullaje intensivo, lo que se está haciendo en horas diurnas. Luego de la reunión mantenía con unos 60 o 70 vecinos, más la vecinalista del lugar. Se acordó que primeramente necesitaban refuerzo nocturno, por eso se mutó el horario preventivo. Así que durante la mañana, tarde y ahora se suma a la noche, se realizan esas tareas. La finalidad en sí es brindar tranquilidad y respuesta a los vecinos dejando en claro que por ahí las primeras informaciones que circularon no se correspondían con lo que nosotros teníamos, que es lo que les explicamos. Según ellos, había una reiteración de hechos ilícitos y nosotros no teníamos esas denuncias. Así que, así como nosotros nos comprometimos a intensificar la presencia policial, ellos se comprometieron en colaborar dando aviso de circunstancias extrañas o que les llame la atención, o bien sobre infracciones a leyes vigentes como el consumo de alcohol o sustancia de la vía pública. Hay que recordar que esta zona ha crecido en los últimos años de manera importante. Sí, efectivamente. Según nos contaba la vecinalista, estiman que hay alrededor de 1.600 familias y nos explicaba que próximamente van a llegar alrededor de 500 más con la conformación de nuevos barrios. Por eso se nos amplía mucho la jurisdicción hacia la zona oeste y hay que tomar esos recaudos. Gracias.